se rumora que julián figueroa perteneció a una secta sin lugar a dudas los artistas no la tienen nada fácil ni siquiera después de haber fallecido pues ahora mismo julián figueroa se encuentra aún dando de qué hablar a pesar de que no puede defenderse y es que según el periodista mafian tv dio a conocer que el cantante pertenecía a una secta a la que supuestamente habría estado obligado a unirse esto porque le prometieron ayuda para tratar su depresión y adicciones que no podía controlar primero que nada a mí me parece este reportaje de mafian tv una tontería sin embargo se los voy a conocer para que ustedes lo analicen un poco y miden su punto de vista entonces según lo que mafian compartió la secta se trata de una cienciología en donde adoran a tseno un ser extraterrestre que promete salvar el alma sobre lo que afirmó que en diversas ocasiones a julián le ingresaron a centros de rehabilitación pero el año pasado le dieron un ultimátum para que dejara los excesos pero al final no lo hizo lo que dicho periodista quiso corroborar mostrando algunas presuntas imágenes que pertenecen a su estancia en narconón que es el supuesto centro de rehabilitación que tiene prácticas sectarias o sea según lo descrito esto era como una iglesia donde no existen figuras sagradas ni hay científicos verdaderos sólo una vocación que es de adorar y limpiar a la humanidad para alcanzar poder económico político y militar y nuevamente de manera personal me parece una tontería ya que con lo último descrito parece que están hablando incluso de los illuminatis pero cada quien asimismo más bien explicó que julián no terminó el proceso en arconón entonces al final no lo iniciaron como un integrante de cienciología esto debido a que el fallecimiento de diego verdader lo hizo recaer en la depresión pues recordemos que julián tenía una gran admiración por el otro artista mencionado y también agregó que supuestamente a julián le dieron autorización de salir un día y estar presente en el funeral del cantante pero a su regreso no cumplió con al menos 20 sesiones tormentosas de sauna y tampoco fue capaz de cumplir con otras tantas sesiones entonces terminó por salir del centro de rehabilitación o mejor dicho la secta a la que nunca más regresó finalmente desde mi punto de vista me parece una historia inventada sin embargo quién sabe puede que yo me esté equivocando porque bien sabemos que el mundo está cada vez más repleto de locos en donde menos lo esperamos aunque también cabe la posibilidad de que ésta sea de esas noticias mañosas que buscan alzar la carrera de quien la crea en este caso mafian tv no olvides suscribirte y regalarnos un like y y y y Gracias por ver el video.